Música 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 Vimos a las 9 de la mañana y no había nadie prácticamente Y se está llenando Esto llama Llama Atrás de gente Música 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 Que te pasa el tiempo, no pensás en otra cosa Música Que siga viviendo la tradición y que se viva la patria porque esto es patria lo que se ve hoy acá lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros en el escenario, lo que hace la gente la cultura de la tradición en la gente que viene a disfrutar, esto es hacer mal. Esto cada vez está avanzando más en la gente, en la juventud, que la juventud estuvo hace unos cuantos años que estuvo perdida. ¡Al otro lado! ¡Al otro lado!